¡Suscríbete al canal! Fraternidad y solidaridad son una de las cualidades de un buen biker. Es por ello que el motoclub Brothers Motorcycle organizaron un evento a beneficio de uno de sus integrantes. La cita fue a las 6 de la tarde en la gasolinera Shell Liberación, lugar donde comenzaron a hacerse presentes los bikers independientes e integrantes del motoclub, sumándose así a este evento benéfico. Posteriormente, encendieron sus motores y emprendieron recorrido a toda la Avenida Reforma para llegar a 4 grados norte, donde serían recibidos por otro grupo de motociclistas que, habiéndose reunido, partieron rumbo a la zona 4 capitalina para finalmente llegar al destino donde ya los esperaban los organizadores e integrantes del club. Música A su llegada, tenían un área para recaudar el apoyo que los bikers desearan hacer a su compañero motociclista, donde también se les entregó un número para participar en las dinámicas, rifas, y que se tenían preparadas teniendo también derecho a degustar un delicioso hot dog, una botana y una refrescante bebida. Cabe mencionar que contaron con una increíble exhibición de motocicletas para que pudieran admirar sus detalles y tomar una fotografía con la motocicleta que más les gustara, motos de las cuales la mejor motocicleta se llevó un premio. Música Luego, Los representantes del club tomaron un tiempo para agradecer a todos los participantes por unirse al evento. Procedieron a realizar las rifas donde los felices ganadores se llevaron a casa un bonito recuerdo. Música Finalmente, tuvieron un excelente show de stunt a cargo de talentosos motociclistas, quienes dieron sus mejores demostraciones y maniobras ante el público, culminando así este evento motorizado de Brothers Motorcycle. Música Muchos amigos, soy Casper Calderón, acabamos de tener un evento que salió, gracias a Dios, todo bien. Y esperamos que apoyen a Brothers, número 69 es, creo. Hola, buenas noches, mucho gusto, estamos en un evento de Brothers Club, un evento que realmente ha servido para una buena causa, para recaudar fondos para un compañero de nosotros, una actividad muy bonita, muy sana, con personas muy divertidas, y pues es un gusto conocer a tantas personas con la misma pasión, ¿verdad? Entonces están invitados a todos para que puedan animarse a pertenecer a algún club, ¿verdad? Salir a las calles y todo, que la verdad es otra experiencia y pues les va a gustar mucho. Amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Cedras Marroquín, representando a Brothers Chimaltenango y Brazers, aquí venimos a apoyar y nos la pasamos muy bien en esta actividad y esperamos que nos sigan invitando, gracias. Gracias, nosotros vivimos la pasión por las motos. Gracias, nosotros vivimos la pasión.